Buenas noches. Hace 22 días me comprometí con una serie de medidas para la generación de empleos y rendir cuentas hoy sobre lo avanzado. Todos nuestros esfuerzos están concentrados en desatar los nudos que detienen el crecimiento de nuestra economía y del bienestar. La tarea no es sencilla, pues requiere tiempo, paciencia y esfuerzo. Pero estamos comprometidos con esa responsabilidad. Vamos a seguir mejorando la economía del país. Por eso, la ministra de Planificación y el Consejo Económico Ampliado presentaron la Estrategia de Crecimiento, Empleo y Bienestar. Este documento señala una serie de acciones que hemos estado impulsando en estos días y continuaremos ejecutando en lo que resta del año. En Inversión Pública, comunicamos que vamos a ejecutar una cifra histórica de 5.47 billones de colones, construyendo escuelas, carreteras, aeropuertos, hospitales, entre otros. Además, presentamos los avances del proyecto de infraestructura vial Taras-La Lima, así como el inicio de la licitación para las primeras cinco obras de la carretera San José-San Ramón. En octubre, daremos a conocer nuevas obras que disminuirán las presas en el área metropolitana. También tomamos acciones para incentivar la inversión privada y la contratación de personas. Lanzamos una campaña internacional para atraer más turistas de Estados Unidos y Canadá. Y anunciamos una inversión de más de 90 mil millones de colones para la modernización de aeropuertos regionales e internacionales. Además, la Caja Costarricense del Seguro Social publicó un nuevo reglamento para microempresas que reduce la cotización patronal y de trabajadores al seguro de salud, creando mejores condiciones económicas para los emprendedores. En conjunto con el sector privado realizamos varios anuncios importantes en materia de empleo, incluyendo expansiones, contrataciones e inversiones multimillonarias en empresas como Metronic y Kimberly Clark. Los nudos que no hemos podido desatar por cuenta propia los hemos desatado con el apoyo decidido de la Asamblea Legislativa. Gracias a esto, firmamos tres nuevas leyes como la Ley de Teletrabajo, la Ley de Educación y Formación Dual y la Ley de Fortalecimiento de la Autoridad de Competencia. Costarricenses, nuestro trabajo para incentivar la creación de empleos y el crecimiento económico no se detendrá. Esta es nuestra prioridad número uno. En las próximas semanas anunciaremos nuevas contrataciones en el sector privado, apoyos al sector agropecuario y daremos a conocer más acciones para cuidar el bolsillo de la gente. Vamos a seguir trabajando sin descanso porque estamos convencidos y convencidas que Costa Rica es capaz de salir adelante y de generar empleo, crecimiento y bienestar. Muchas gracias.